Bueno, hola amigos, soy con un nuevo video, bueno ahora pues no se grabó la presentación pues del video, así que le digo que se llama, si está adelantado pues, es que se llama, se recortó, pues el video se recortó, no tengo ni la menor idea de por qué carajo se recortó, pero, bueno, aquí se lo dejo, adiós. Voy a abundar en historia de que ningún otro proyecto se ha terminado en el video, oh, por dios, que fué de ahí, le voy a dejar ahí, vale, vamos a ver si quieren para leerlas, que tal, ya, cago en todo, es la mía, ok, esa es la mía, a ver, vamos a jugar, parece que vamos a jugar, bien, bien chingón, ok, 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 estoy bien, chingón, voy a dejar todos, voy a matar todos, ok, 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 ok. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encourage ranchers and breeders to attend this weekend's seminar on Beulah Avenue in Pueblo and if you're out late tonight you may see some low flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seams the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of Glock's elder bugs. But do keep on petting children indoors between the hours. If you want to read it, pause it if you want. I will take it. Ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. No, 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 no importa lo que se escucha. Ok, vamos afuera. Vamos para allá periodista como venemos. Ah, en otros casos en otros casos... Me voy a tocar. Ok, vamos afuera. Oh, creo que se puede correr. Se puede correr. ¡Ajá! Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah! Vamos a mirar, vamos a estar frenando De repente No mataría No me regalamos, no me regalamos No me regalamos Por dios Si quieren ver Jotipa No vale Oye No ¿Vale? No me regalamos No me regalamos En marcha Ares Tocque 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I see merciful God you have sent me an apostle Guard your life son You have a calling I can't see you But I can't see you What the fuck What the fuck What is that? What the fuck Oh, I have met my feet oh bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh, tiene que buscar algo ah ahí está otro lado está muerto señor, está muerto ok, ok, ok la puerta está muerto ok ah interesante está vivo, está vivo está vivo ya está vivo Llega por ahí Llega por ahí Y ese es el doctor ¿Quién ese carajo es ese? ¿Quién carajo es ese? Eleven Yesssss Vamos a regresar Llega por aquí Llega por aquí Que bueno Llega por aquí ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El céssé ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.